¡Ah! ¿Qué acaban de hacerme? Es para los síntomas. Stark, ¿estás bien? Está muerto. Solo dé la orden. No dispares. Quiero ver qué hace. Fury, ahora o nunca. No dis... Despierta, bello durmiente. ¡Barton! ¡Barton! ¡Cowson, trae un médico! ¡Bruce! ¡Bruce! Me encontraste. ¿Sabes qué hacer? ¡No! ¡Allé! ¡No! 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 Gracias por ver el video.